El 16 de enero se continuó con la campaña de donación voluntaria de sangre en el hospital de Chancay. En total se tiene 72 unidades, así lo confirmó el doctor Reinaldo Estela. Cuando lo recolectado el día, en las dos fechas del 7 y 9 de enero más la fecha del 16, estamos en tres cuartas partes casi de la meta, hemos llegado a 72 unidades. Entonces hemos decidido ampliar una fecha más dentro del mes para llegar a nuestra meta de 100 unidades, la cual la vamos a efectuar el día jueves 30 de enero, igualmente en el hospital. Incluso muchas personas me preguntaban que querían donar por qué no se realizó en la municipalidad de Chancay como estaba previsto. Sí, en la municipalidad mandamos un oficio, primera instancia, para el día 9, coordiné con la persona de allí, para el día 16 también lo llamé, pero lo que le quería informar es que el insumo para poder hacer ahí directamente la hemoglobina, pues no había llegado a tiempo, pero ahora ya el día de hoy ha llegado, así que ya el día 30 podemos estar ahí. Entonces hago la convocatoria para todos los trabajadores de la municipalidad que por favor nos esperen ese día, que voy a coordinar con el encargado ahí, del ambiente, que nos prepare un ambiente adecuado para poder estar ahí y recibirlos. En cuanto a los resultados de los análisis de las personas que han donado voluntariamente en esta campaña, ¿para cuándo se tendrán esos resultados? Mire, usualmente enviamos toditos las muestras al hospital de Huacho, los cuales se encargan de tamizarlo, procesarlo y después imprimirlo. A estas alturas ya está procesado las dos primeras fechas, todas las muestras de las dos primeras fechas, faltan obviamente las que hemos enviado el día de ayer en la campaña, pero normalmente el tiempo hasta que me envíen las impresiones tarda dos semanas. Así es, digamos que en la tercera semana. ¿Puede acercarse a recibir o recabar esta información? Por supuesto, se acerca aquí al laboratorio y le entregamos su resultado. Doctor, para este 30 de enero sin duda vale el llamado nuevamente a los voluntarios, esos voluntarios que todavía no han donado en la campaña, en la primera campaña. Así es, los volvemos a hacer énfasis en la concientización, la sensibilización del altruismo y la solidaridad que compete a lo que es donación voluntaria de sangre, que toda la población que lo ha hecho sabe que es así y que basta que tengan un tiempo y pueden acercarse ese día a complementarlo. Y para los que nunca lo han hecho, pues siempre el llamado a acercarse, a preguntar, a indagar, a despejar temores, miedos y a poder aportar con su donación por primera vez. Hemos tenido un grupo considerable de donantes voluntarios nuevos y eso es saludable, es bueno. Y igualmente que hay reiterativos. Tenemos un número mucho mayor, pero que no se han acercado por alguna razón. Probablemente sea de trabajo porque no se han enterado. Así que tenemos una oportunidad más este 30 de enero para que ellos se acerquen y lleguemos a completar esta meta. Nos faltan 28 unidades para llegar a esta meta. Lo cual es así, poquito a poquito, con paciencia. Con paciencia podemos llegar lejos y poder estar realmente con un banco de sangre que pueda abastecer y pueda cumplir con la finalidad de solucionar un problema que es la entrega oportuna de una unidad de sangre o una unidad de plasma a un paciente que lo requiere consumo de emergencia.